En medio de una crisis sin precedentes, con una inflación disparada al 9% y unas perspectivas económicas que auguran que todo irá peor, en este contexto el gobierno socialcomunista aprobó el pasado jueves una subida de los sueldos de los diputados del 3,5%. Esta subida, a todas luces inmoral dada la situación económica del país, contó con la inestimable ayuda de Podemos, que recordemos llegó al poder a base de promesas como que no cobrarían más de tres salarios mínimos interprofesionales. Lo primero que haríamos es lo que estamos haciendo ya. No hay ningún cargo público de Podemos que cobre más de tres salarios mínimos interprofesionales, que yo creo que ya está bien. Ahora, seis años después, tenemos el ejemplo de Yolanda Díaz, con un salario de 81.341 euros anuales, 6.778 euros mensuales, 1.564 euros semanales y 326 euros diarios. Pues bien, esta subida en su caso se traducirá en 2.847 euros más al año. En las filas socialistas tenemos el ejemplo de Marichelle Batet, que tiene el mayor salario del gobierno con 230.937 euros anuales, 19.245 euros mensuales, 4.441 euros semanales y 927 euros por cada día de trabajo. La subida aprobada supondrá en su caso un incremento de más de 8.000 euros al año. Los salarios de los diputados medios se encuentran entre 55.800 y 70.000 euros anuales. Esta situación contrasta con el salario medio en España, que se encuentra en torno a los 25.000 euros anuales. Por si quedaba alguna duda de la indecencia que supone esta subida, hay que recordar que se aprueba unas semanas después de que el gobierno decidiese gastar 1,2 millones de euros de todos los españoles en móviles de última generación para los diputados.